Hayas estado chambeando por los bajos, soltaste un álbum, que viene ahora? Change or Die, 33 tracks Tenemos fechas, ritmos Feats Le doy ya por 3 semanas, 4 semanas Feats internacionales Y de toda la escena Que hemos construido, no? Sol, Panic, Latin, Soulside, Nighting Toda la gente que trabaja conmigo está en mi álbum Rulo hermano, y por ahí estás chequeando nuevos talentos Aparte de la gente de la Panic, alguien que te llame el oído ahí? Siempre, siempre he estado tratando de sacar a los que escucho siempre que me gustan Me gusta John Bush Jay Castro también me gusta Rulo hermano, ahí, ahora que ya hace unos meses, nos enteramos que eres padre, felicidades Como estás, que llevas la vida, como que la música y también el ser padre? Se me hizo un poco complicado por la velocidad en la que me cayó todo Poder adaptarme a tener todo en orden musicalmente también Porque la vida musical quizás no tiene horario, sabes? Obvio Y con mi hijo sí, es como que tengo que mantener a veces el silencio y algo Pero con el tiempo me he establecido en un lugar mucho mejor y ya tengo mi espacio y todo eso tranquilo